Vuelve el debate en Uruguay por la famosa ley de caducidad, es decir, si aquellos delitos de la dictadura uruguaya caducaron o no. Así es, la pregunta para Pedro Brieger es, ¿qué defienden unos o qué dicen unos y qué dicen otros? Sí, esto es interesante porque refleja un debate con posturas diferentes, por supuesto, los organismos de derechos humanos dicen hay que seguir investigando, la Corte Suprema, atada históricamente a los viejos poderes del Uruguay y a los partidos tradicionales, Blanco y Colorado, dicen hay una ley, por lo tanto, basta de investigar, no hay que investigar más. Y es respaldada por tres expresidentes justamente de los partidos colorados y Blanco, el expresidente Sanguinetti, el expresidente Jorge Valle y el presidente Luis Lacalle, que emitieron un comunicado con tres puntos, dicen, básicamente, el gobierno, y acusan al Frente Amplio, está poniendo en riesgo la institucionalidad del país, en segundo lugar, hay que acatar el fallo de la Corte Suprema, porque justamente es la Corte Suprema, y en tercer lugar, añaden otro elemento, y es que ha habido en el Uruguay dos consultas al respecto, dos plebiscitos, y la mayoría de la población dijo que había que anularla y esto tenía que quedar así, no hay que investigar más el pasado. Sin embargo, en el caso que entabló la familia Hellman en contra del Estado de Uruguay por la desaparición forzosa de justamente la hija del poeta Juan Hellman, hay un fallo muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es denominado el caso Hellman versus el Uruguay, 24 de febrero de 2010, acá tengo el fallo, porque dicen algo muy interesante. En primer lugar, no prescriben los hechos, y en segundo lugar, aunque la ley haya sido probada por un gobierno democrático, esto no implica que no hay que dejar de investigar, y aunque se hayan llevado adelante dos plebiscitos, esto no implica que haya que respetar los plebiscitos, porque hay algo que está por encima de eso, y es la búsqueda de la justicia y de resolver lo que pasó. Entonces, acá claramente hay una puja de poderes, y acá lo que se está planteando es, ¿qué pasa si efectivamente la población dos veces votó a favor de la anulación, o de no continuar con la investigación de lo que sucedió durante la dictadura? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, hay que seguir investigando igual. Este es el debate, por supuesto que refleja una puja de poderes, y creo que lo más importante está en la calle. Si efectivamente los organismos de derechos humanos y el gobierno logran movilizar a la población para acorralar, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia, que tiene el apoyo de los dos partidos históricamente tradicionales, o que gobernaron el Uruguay por décadas, y obviamente quieren dejar de investigar absolutamente todo, porque hay que recordar que la dictadura fue cívico y militar. Muy bien, bueno, la tortura y la desaparición forzosa de personas en realidad no es materia de debate, eso es algo que es judicial, claro, exactamente, no prescribe.